Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, la salida del subjefe de la FECI y la formación de un bufete legal ligado a ex investigadores de la CICIG ha causado controversia en los últimos días. Ese es el tema y usted puede participar con el hashtag SFXCICIG. Pero antes vamos con el informe inicial. Hay una obligación que los funcionarios cuando aceptan vincularse a la CICIG deben observar no solo en el desempeño de su actividad como funcionarios, sino también con posterioridad y es el de guardar la debida reserva de todo lo que conocen en el cumplimiento de su función. Es así como el comisionado de la CICIG se pronunció luego de que se diera a conocer que el fiscal Antonio Morales es responsable de presentar la acusación y la imputación de los delitos contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el caso La Línea y los otros involucrados presentara su renuncia. Con lo cual se suman tres funcionarios que se han separado de sus cargos, dos de ellos de la CICIG. Velázquez resaltó que pese a que eran parte importante de los casos más sonados de corrupción evidenciados en el país, no representan un riesgo para los mismos, pues estos están completamente estructurados. Bueno, ese es el tema del día, la renuncia del subjefe de la FECI y que también estas renuncias y salidas de investigadores, qué repercusiones puede tener en el trabajo de la comisión. Ya el comisionado Iván Velázquez señalaba que las renuncias no significan que las investigaciones se van a trazar y para analizar este tema tenemos con nosotros a los analistas, Philip Chicola y Daniel Gering, muy buenas noches. Hablemos ya del tema de las salidas de los investigadores y de la renuncia del subjefe de la FECI, qué va a pasar con los casos, sobre todo el caso de La Línea, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso particular de la renuncia de Antonio Morales y de los dos miembros de la CICIG, yo honestamente creo que hay que dar cierto beneficio de la duda, creo que como sociedad estamos prejuzgando muy aceleradamente y creo que se deriva de varias cosas. Una primera es nuestra falta de visión institucional, o sea, como sociedad somos muy personalistas en el análisis de procesos, entonces creemos que si yo saco a la persona que está encargada de un proceso, en este caso del caso de La Línea, se me desmorona todo. Porque no hay un soporte institucional. Cuando realmente no es así, por ejemplo, Antonio Morales, él es jefe de una sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, eso quiere decir que tiene un superior que en este caso es Juan Francisco Sandoval, pero aparte, atrás de Antonio Morales hay un equipo, ahí está Julio Prado, ahí está Antulio Villatoro, hay más auxiliares fiscales. Entonces, no es como que el equipo se está desmoronando, que se está cayendo toda la estructura, hay una institucionalidad detrás del trabajo de Morales. Entonces, me atrevería a decir yo que es como cualquier proceso de sustitución de personal. Si sacamos a Morales, probablemente lo más seguro es que alguno de los agentes fiscales va a subir y va a sumir. Ahora, ¿qué le pasa con aquello de piensa mal y acertarás, Daniel? Lo que pasa, Filip tiene mucha razón, pero hay que decir una cosa y es que la experiencia que tiene el guatemalteco de CICIC sí es bastante personalista. O sea, yo sí creo que hay, está claro que Castresana, por ejemplo, entra y tiene el reto de construir la CICIC desde cero y hay que juzgarlo también bajo los parámetros coyunturales que vive cada uno de los comisionados. Pero si hay un cambio radical en imagen, en actuar, en orientación, en sobre todo interpretación. O sea, las personas sí ligan quién está en este caso Yo creo que todavía queda construir institucionalidad también en CICIC. O sea, darle el mensaje a la población de que CICIC es una máquina que se mueve al margen de quién la dirige. Y la realidad es que no ha sido así. O sea, sí hay un cambio muy grande cuando llega al comisionado Velázquez en sobre todo la interpretación del mandato. Se va a dedicar lo que hacían, no hacían los otros y de hecho habían huido los otros de hacer, que era atacar directamente a estructuras que estaban en el gobierno, estructuras corruptas. Iván Velázquez lo hace. O sea, cambia tanto la percepción de CICIC, el actuar de CICIC, que es normal que las personas tengan la sensación de que CICIC sí depende de las personas que están. Bueno, si se está creando esa institucionalidad en CICIC, fortaleciéndose la misma en el Ministerio Público, pues estas noticias de salida sí por lo menos preocupan o llaman la atención de la ciudadanía, Philip. Bueno, lo que pasa es que también otra cosa. Yo sí concuerdo que la CICIC se ha moldeado mucho en función a la personalidad del comisionado. Y es relativamente fácil identificar los tres momentos de CICIC, los tipos de casos que percibía CICIC con cada uno de los comisionados. Y los tipos de eficiencia. Los tipos de eficiencia y demás. Pero lo que nunca hemos discutido es la rotación interna de personal de CICIC, que es algo de lo cual se conoce poco. ¿Y por qué se los menciono? Porque jefe de investigaciones o de la unidad de investigación y litigio, que es uno de los pilares dentro de la comisión, ha cambiado tres, cuatro veces y ni nos enteramos. Jefe de la unidad de información ha cambiado. Y el proceso continúa. Y el proceso continúa. Fiscales, investigadores, recordemos, muchos de ellos están en préstamo. Otros están aquí solo una temporada en lo que se les firmó un contrato temporal. Es decir, no tenemos información de qué tanta ha sido la rotación de personal dentro de la CICIC. Y creo que eso, a ver, es lo que a mí me lleva a pensar de que es una institución que ha logrado sobreponerse a rotación de personal siempre y cuando la cabeza se mantenga estable y mantenga los objetivos institucionales. ¿Se están sobredimensionando las repercusiones que puede tener esta salida? Sobre todo ya estamos a unas semanas de que se inician las fases ya del juicio contra los integrantes de la línea. Yo lo que creo es que Guatemala está muy acostumbrada a tener vacíos de información en general, sobre casi cualquier cosa. Entonces, a mí me gusta llamar a esto guatebolismo. Se genera como este fenómeno donde ante la ausencia de información empiezan a surgir bolas y bolas y bolas. Y la famosa conspiración. Y la famosa conspiración. Entonces, llega este fiscal que es muy importante, estos cargos que son muy importantes para un caso que ha sido paradigmático, ha sido muy importante, y la gente empieza a maquinar y es normal que se vaya maquinando y se ve en redes sociales, se ve incluso en algunos medios de comunicación, que empiezan a salir informaciones de qué habrá sido, por qué se va, cuáles son las verdaderas razones ocultas. Entonces, yo creo que está bien también que tengamos estas reflexiones, que quizá a lo mejor en un momento dado, como dice Filipe en Cicín, no nos habíamos preocupado por la rotación, pero que ahora nos empecemos a preocupar por la rotación. Que estas cosas se expliquen, quizá un poquito mejor de lo que lo explicó hoy el comisionado, sino que nos digan... Es que imaginamos quiere dar una sensación de tranquilidad, por eso no profundiza tanto en el tema. Exacto. Y yo creo que también en este caso se ha juntado con esta noticia que ha salido de los ex investigadores de Cicín, que supuestamente tienen un bufete, dos costarricenses y que están prestando unos servicios que resultan también un poquito... Y que andan en busca de reclutar a otras personas con ese mismo perfil, ¿no? Y surge la figura del rey del tenis, que supongo que vamos a hablar un poquito de eso ahora. Me refiero a que para mí eso es una vez más, es un problema de ausencia de información y ahí es donde empiezan a surgir las bolas. A veces las bolas son reales, a veces las bolas no tienen absolutamente nada que ver, pero es muy difícil identificar qué es lo que tiene que ver y qué es lo que no tiene que ver. Ahora, hay una cierta ausencia de información, como usted, como lo mencionaba Daniel, ese vacío, pero que la misma Cicín, bueno, no ha dado información de la rotación de su personal. Recordemos que en el pasado hubo también algunas denuncias y señalamientos de exfiscales sobre el accionar del comisionado que estaba en turno. O sea, se están moviendo más cosas, nosotros no nos enteramos, pero esto es solo otra ola o tiene una peculiaridad especial. Es que, yo creo que la peculiaridad de este caso es que hay personal o ex personal de Cicín, que en lugar de retirarse de la comisión y regresarse a su país, se establecen y abren una oficina privada de asesoría legal. Entonces, este caso particular no lo habíamos vivido. La rotación de personal, yo me atrevería a decir que es un proceso constante que le ha tocado vivir a la comisión por el carácter sui generis y temporal de su mandato. Pero, en este caso particular, creo que lo que se va a poner a prueba no es tanto la capacidad de la institución ni el modelo de rotación de personal, sino los controles. Porque la misma institución, al momento de contratar personal, me imagino que tiene procesos bastante complejos y de mucho escrutinio de quiénes son las personas que contratan. Y me atrevería a pensar, ahí sí ya estoy especulando, que también se suscriben acuerdos de confidencialidad con quienes entran a laborar a la comisión. Entonces, no es como que yo el día que me retiro de trabajar de la comisión, aquí traigo todo el machote de papelería, miren todo lo que traje. Y eso es una práctica normal a nivel del mundo empresarial. Por ejemplo, si yo entro a trabajar a una empresa y me hacen firmar un acuerdo de confidencialidad y de aquí a 5 o 10 años me retiro de esa empresa, yo estoy atado legalmente por las cláusulas de ese acuerdo de confidencialidad. Ya sea que me pueda someter a arbitraje, que me puedan poner alguna multa, en fin, que tenga alguna vinculancia legal. Y al mismo tiempo, digamos, hay que tener respeto a mi vida laboral. Es decir, yo salgo de la institución por muchas cláusulas de confidencialidad y yo traigo conmigo un conocimiento que he adquirido en esa institución y lo puedo utilizar fuera de esa institución. Y que mejora tu perfil y que tienes una experiencia, digamos, única, teniendo en cuenta lo que ha hecho la CICIG. Y la última variable que también, es que también yo entiendo que aquí en Guatemala pues nos ha faltado mucho el comportamiento ético. Pero al final también es un asunto de ética profesional. Si yo me voy de una empresa A a trabajar a una empresa B, como ética profesional, se sobreentiende, aunque no hay un acuerdo de confidencialidad, se sobreentiende que no sería ético que yo voy a ir a revelar el modelo de negocios, cómo están las finanzas, qué hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Las ganancias, las pérdidas. Ajá, es parte, creo yo, por eso le digo. Eso, pero es inevitable hacerlo hasta cierto punto. Vamos a hablar de los modelos de tu época de trabajar ahí. Vamos a hablar de ese tema de la ética y de la oferta laboral cuando regresemos en el siguiente bloque. Le hacemos la invitación para que participe con sus comentarios con el hashtag SFXCC. Volvemos en unos momentos.